El Instituto Nacional Electoral ha identificado focos rojos en seis municipios de Chiapas, en donde se desarrollarán procesos electorales locales extraordinarios y de revocación de mandato. En elecciones extraordinarias tenemos Emiliano Zapata, El Parral, Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec y Frontera Comalapa. Tenemos lugares que presentan ciertos conflictos, son hechos notorios, públicos, de notas de prensa. Tenemos el caso más complicado de Frontera Comalapa, en donde tenemos una importante cantidad de secciones, donde no se ha podido realizar el trabajo operativo en campo por, sabemos, la situación de inseguridad que prevalece en la región. Tenemos también un caso en la comunidad Paraíso Grijalva, que ha determinado no participar en esta revocación de mandato. Se entiende, se respeta la determinación y también no queremos que sea motivo de conflicto. Lo mismo tomó para el proceso binario, no tenemos mayor complicación. Se entiende, se respeta y pues seguimos avanzando. También el caso de Honduras de la Sierra, donde tenemos tres, cuatro ejidos en conflicto. Sin embargo, y pese a el panorama de violencia que se vive en algunas regiones de la entidad, el INE señala que trabajará coordinadamente con instituciones de seguridad pública, para no apurar en riesgo la integridad de las personas voluntarias en las casillas, así como de la ciudadanía misma. Es un importante despliegue. Es importante recordar que nada más, nada más, para estas dos mil trescientas veinte casillas, tenemos a seis funcionarios de esas mesas directivas de casillas. Entonces, echemos de plumas a más de doce mil ciudadanos y ciudadanas que están participando de una forma voluntaria a integrar nuestras mesas directivas de casillas. No es un asunto menor. A tan solo semanas de la convocatoria para la realización de la revocación de mandato, del cual hoy se recibieron las listas nominales, el INE se dice listo. Sin embargo, visibilizarán el panorama previamente al observar el desarrollo de la contienda del 3 de abril. Es importante. No se pone en riesgo a nadie, también hay que decirlo. Y en su caso, pues, en algunos casos, por ejemplo, dependiendo de la situación, vamos analizando caso por caso, pues se instala o no alguna casilla especial. En el caso de revocación de mandato, tenemos trece casillas especiales instaladas en puntos neurálgicos de nuestros distritos. Con imágenes de Christopher Canter, José Sánchez, Alerta Chiapas.